No sé lo que me pasa, no sé lo que me pasa si contigo estoy Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla todo el cuerpo y se acelera el corazón Cariño de mi vida, cariño de mi vida, nunca te alejes de mí Porque sin tu cariño, mi vida está vacía, pronto voy a morir Acércate a mi lado, acércate a mi lado y no te arrepentirás Te quiero con el alma, te quiero con el alma, nunca dudes de mí Mi vida completita, mi vida completita te la entrego a ti Porque sin tu cariño, mi vida está vacía, pronto voy a morir No me dejes nunca jamás, no me dejes solo Que yo sin tus besos, mi amor, me estoy volviendo loco Si regresas junto a mí, debajo las estrellas Infinitas noches de amor, para que seas feliz Acércate a mi lado, acércate a mi lado y no te arrepentirás Te quiero con el alma, te quiero con el alma, nunca dudes de mí Mi vida completita, mi vida completita te la entrego a ti Porque sin tu cariño, mi vida está vacía, pronto voy a morir No me dejes nunca jamás, no me dejes solo Que yo sin tus besos, mi amor, me estoy volviendo loco Si regresas junto a mí, debajo las estrellas Infinitas noches de amor, para que seas feliz Infinitas noches de amor, para que seas feliz Gracias, soy Iván, gracias 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 ¡Gracias!